qué tal amigos cómo están en este vídeo quiero explicarles algunos ejercicios unas escalas para todos aquellos que van iniciando que me han preguntado me han dicho oye qué escalas puedo aprender me voy iniciando no tengo maestro quiero yo solo aprender algunos ejercicios qué es lo que hago y cosas así entonces este vídeo lo hago pensando en aquellos y en todos a los que les pueda funcionar hay personas también que me dicen oye yo tengo mucho tiempo ya tocando pero nomás me sé la escala de do de fa de sol de las las básicas pues y más cuando tocan en banda ya que sabemos que norteño y cerreño pues se ocupan más más tonos entonces pensé en hacer este vídeo que siento que les puede funcionar a todos ustedes iniciaremos con las escalas las escalas tomaremos nada más bueno la escala de do en cuestión de sostenidos escalas mayores tomaremos la de sol la de re la de la y la de mí en cuestión de de bemoles tomaremos la mayor si bemol mi bemol y la bemol creo que son las principales las más básicas para los que van iniciando al igual me han preguntado como algunos ejercicios yo siempre les recomiendo estudiar lo que son notas largas siempre les digo mira para embocadura yo en lo personal pues me ha funcionado las notas largas creo que son muy buenas y más que veo que muchos expertos recomiendan recomiendan eso notas largas notas largas que ayudan la embocadura mucho entonces también les pondré unos ejercicios bueno yo lo nombro como por grados un ejemplo do mi re fa mi sol en tercer grado cuarto quinto hasta llegar a octavas este ejercicio es muy bueno porque pueden hacerlo en notas largas pueden hacerlo de forma rápida o sea lo pueden estar ustedes utilizando de muchas maneras con las mismas notas entonces creo creo será muy bueno este vídeo les dejo a continuación lo primero que serían las escalas espero les guste nos apoyen con sus comentarios gracias a todas las personas que que se unen a nuestro canal cada día y alguna sugerencia de algún vídeo que necesiten algún tutorial con confianza coméntenos y vemos la manera de hacerlo y poderles ayudar en lo que está en nuestras manos sale muchísimas gracias bien entonces iniciaremos con las escalas e iniciaremos con la escala de do ahora nos tomaremos las escalas que llevan sostenido como habíamos dicho es sol re la y mi vale iniciamos con la de sol esta solo lleva el fa sostenido y ahí nos pasamos a la escala de re que lleva fa sostenido y do sostenido de ahí la escala de la que lleva fa sostenido y do sostenido y sol sostenido y la otra es la escala de mi que lleva fa sostenido do sostenido sol sostenido y re sostenido las siguientes escalas son las que llevan bemoles como habíamos dicho es la de fa la de si bemol mi bemol y la bemol iniciamos con la de fa que solamente lleva el si bemol continuamos con la escala de si bemol solamente va a llevar el si bemol y el mi bemol luego continuamos con la escala de mi bemol que va a llevar el si bemol mi bemol y la bemol y por último la escala de la bemol que lleva si bemol mi bemol la bemol y re bemol bien ahora continuamos con el ejercicio que les comentaba en tercera cuarta tercer grado cuarto quinto sexto hasta el octavo lo trabajaremos del do de abajo hasta el sol igual yo para no hacerlo tan tardado el vídeo lo haré no rápido pero lo haré a una velocidad normal igual lo pueden practicar ustedes en varias velocidades para que vayan trabajando diferentes formas igual les recomiendo que que hagan al principio notas largas ejemplo en tercer grado sería do mi re fa mi sol fa la pueden hacerlo así de largo todos todos los ejercicios que veremos y 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 lo pueden hacer así igual lo estamos trabajando con el tono de do todas las notas naturales ya ustedes pueden pueden trabajarlo en diferentes tonos y también les les va a servir para aprenderse también bien las escalas y estar repasando los bemoles los sostenidos sale entonces iniciamos con el de tercera sería do mi re fa y 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 ahora el de séptimas que sería do si re do mi re fa mi sol fa la sol bien y por último haremos el de octavas igual este lo podemos iniciar desde la más abajo para que sea la la si si do do re re mi mi fa fa sol sol sale para que es un poquito más largo bueno amigos en este vídeo ha sido todo esperamos que les sirva de gran ayuda nos apoyen dejándonos sus comentarios manita arriba y al igual que se suscriban a nuestro canal pretendemos estar subiendo mínimo 40 4 o 5 vídeos por semana entonces para que estén al pendiente y nos regalen sus comentarios en cada uno de los vídeos muchas gracias y nos vemos en el siguiente y y y y